Hoy les tenemos una receta muy deliciosa, así como todas las demás. A ver abuela, diles que es lo que les vas a cocinar hoy. Pues como hace mucha calor, ahora vamos a cocinar unas tortitas de milanesa de res. Andale pues, bueno aquí está mi abuela, ella les va a explicar exactamente como hacer esta receta y todos los ingredientes que ocupan para hacerla. ¿Lista abuela? Lista. Pues los ingredientes son, en primer lugar pues las teleras, pan molido, milanesa de res, queso fresco, blanquillo, cebolla, aguacate y de estos tomates y chilitos por supuesto, chilitos en vinagre para ponerle rajitas en medio. Lo primero que vamos a hacer, como no vamos a hacer para que rinda el huevo que se infle, no más lo vamos a poner con toy yemas, así. Bueno, son como dos libras de carne y voy a usar unos tres huevitos. Bueno, le vamos a poner poquita sal y poquita pimienta. Ya le puse poquita sal a la carne y luego la voy a pasar aquí por el huevo y luego aquí por el pan molido y luego ya a la cazuela dorarla. Música 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 Bueno, aquí están ya las tortitas. A ver, pruébalas a ver cómo salieron. Por supuesto que la apruebo, abuela. ¿Cómo crees? Chale, chale. Una tortita de milanesa con su chile, aguacate, cebollita y todo y... Y quesito. Música Abuela, esta torta está súper deliciosa y que está el panecito tan suavecito, te doy un porcentaje más por eso. Así es que, 110 puntos hoy por las tortas de milanesa. Están súper deliciosas. Háganlas ustedes en su hogar. Está muy fácil, nada más pues de dorar la carne. Pongan a alguien que les ayude a dorar porque si, si van a ser para mucha gente pues va a durar poquito. Bueno, es todo lo que les tenemos por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Los agradecemos que miren nuestros videos, ¿verdad abuela? Sí. Pues muchas gracias porque nos miran y pues a ver si les gustan las tortitas y si les gusta pues háganlas. Bueno y antes de que se me olvide, si les gustó mi camiseta que dice tu abuelita, bueno pueden ustedes también comprarlas. Tu abuelita nos dio 10% de descuento para todos nuestros suscriptores. Así es que si la compran en los siguientes tres días de que salga este video, les dan 10% y free shipping que es envío gratis. Abajo voy a dejar el link. Tienen que usar el código MASMASA y aquí está la otra camiseta que esta es la que le gustó la abuela, ¿por qué? Porque le digo a Silvia que su abuela en bicicleta. Mi abuela en bicicleta. O tu abuela en bicicleta, ¿verdad? Si les gusta una de estas playeras o camisetas, como sea, ya saben abajo les dejo la información y bueno vayan y cómprenla. Es todo lo que les tenemos por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Y ahora vamos a comer y muchas gracias por mirarnos y que Dios las bendiga y que ojalá y nos sigan mirando y que les hayan gustado las tortitas. Bye. Bye.